Si quieres terminar el año en abundancia y tener un 2024 próspero, este martes 12 de diciembre debes poner una hoja de laurel en tu zapato. Este martes se abre el portal 1212 que está acompañado por una magnífica luna nueva, y no querrás perderte esta oportunidad única de manifestar una vida en abundancia y riquezas. Si estás emocionada por aprovechar esta poderosa y mágica energía, te invito a continuar viendo este vídeo para descubrir todos los detalles. El martes 12 de diciembre antes de irte a dormir, en una hoja de laurel, ya sea fresca o seca, vas a escribir la frase, soy abundancia infinita. Luego dibuja el símbolo del infinito, y en la parte de atrás escribe 1212. Ahora coloca la hoja de laurel en tu zapato izquierdo, y deja el zapato donde pueda recibir la energía de la luna toda la noche. Al despertar el miércoles por la mañana, ponte el zapato y da 12 pisotones. Finalmente repite. Yo soy la abundancia la riqueza y la prosperidad hoy y siempre. Estoy abierta a recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí este 2024. Estoy en armonía con el universo y el dinero fluye a mí de forma infinita. Hecho, está. Vas a usar esos zapatos todo el día, sintiéndolo afortunada y bendecida que eres y serás el próximo año 2024. Y finalmente cuando llegues a casa vas a devolver la hoja de laurel a la naturaleza agradeciendo por haberte transmitido toda su energía y poder. Vamos a ver comanda. Gracias.